Me encuentro sentado de nuevo en esta oscura habitación Pura desorientación, nada cura mi dolor Escarbo en el techo el escape de un pusilánime Y esa música que suena en mi cráneo me aturde, me estorba Entre la luna y el sol vivas a mi norte Allá en el horizonte y me dejo llevar Como una pluma en el plomo caigo de nuevo a tierra Y quedo horizontal ¿Y quién me queda pensando? ¿Cuántos caminos me esperan? ¿Cuántos sin falso? Tomé, me espanta, me lanzo a la hoguera Muchas cosas con que mantener la mente caliente Frente en mis manos suspiro Muy presente el pasado enloqueciéndome y giro Y saca las ganas de estar acostado en la cama Desargo mañana pensando en los mismos recuerdos Quizá logre desparramarlo en un sueño Y volar Y volar ¿Quién me va a sacar de mis sueños una vez que no reentrar? ¿Quién me va a esperar despierto cuando caiga en la verdad? ¿Quién me va a sacar de mis sueños una vez que no reentrar? ¿Quién me va a esperar despierto cuando caiga en la verdad? Nunca dejé que me pueda afectar lo que pueda pasarme para acostarme Ahora el techo se ha vuelto mi amigo que solo lo miro hasta tarde Palabras que vienen y van pero quieren estar y quedarse Esas que dicen no hay chance Y se repite por toda la noche la misma frase Pero no quiero pensar Mi cama se ha vuelto un mini aeropuerto De pensamientos que quieren volar con el hoy y el futuro que siempre es incierto Sé que el ayer y mañana están muertos Por eso que siento que ya es tiempo de dejar de mirar para el techo No estar mintiéndome Es que al decir la verdad mi mente me pide la paz y me pide soñar Sin eso realmente el sentido nunca lo podría encontrar Sacás, por eso la almohada me dice ya está y venite pa' acá Es tiempo que vea la luz y decirle te quiero Lo siento, nos vemos a la oscuridad Lo oscuro viví, claro que sí Si algo prendí es que parte de mí Para soñar se precisa apagar la bombita Esa que no deja dormir Por eso a oscura me vuelvo a estar en mi cuarto Buscando encontrar ese sueño que siempre adentro me va iluminando ¿Quién me va a sacar de mis sueños una vez que logro entrar? ¿Quién me va a esperar despierto cuando caiga en la verdad? ¿Quién me va a sacar de mis sueños una vez que logro entrar? ¿Quién me va a esperar despierto cuando caiga en la verdad? Entre las rendijas de la persiana Un día cualquiera busqué el cielo y recé ¿Qué es lo que quiero? Pensé Es todo o nada porque soy mitad del hombre que quiero ser Al hacer lo que suelo hacer Hoy es un nuevo nacer Apunto a la luna No hay punto ni coma Nadie me para el que intenta acabar Difunto en la lona Suena la misma canción La letra cambió ¿Quién lo diría? Estoy siguiendo un sueño y no puedo dormir Todo parece distinto El miedo parece distante El ego carece de instantes Mi sueño se ha vuelto un ringtone Suena y suena una y otra vez la canción Llamada a soñar Artista despierto Album volar Todo parece brillante Pero para Mil veces me han dicho que tengo caprichos de imaginación No puedo parar Me han dicho que sea realista en mi vida Y no tanto artista Lo siento no quiero parar No voy a dejar Voy a seguir hasta ese final Llamado a la muerte Pero pa' mi solamente se llama volver a empezar 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 No quiero ver si quiero 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 No quiero ver si quiero